Ya, aléjate de mí, que me asustas. Por favor, no me mates. ¿Por qué andas vestida así? Contéstame, no tienes voz. ¿Eres un zombi o eres un fantasma? Niña, soy un... Soy un... Soy un zombi. No, por favor, no me asustes, zombi. ¿De dónde saliste? De la tumba. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Mamá! Tengo un zombi junto a mí, que ha salido de la tumba. ¡No, no, no! ¡Ay, no!